Bien, seguimos en el programa y vamos a tener la oportunidad de seguir presentando a más invitados y en este caso, bueno, pues requerimos también mucha atención, sobre todo por el objetivo que se va a perseguir, que es la solidaridad, lo que es la ayuda a personas, en este caso en otros países, en Grecia, en Croacia, en definitiva, bueno, pues personas que quieren ayudar a los demás y yo creo que eso es de lo más importante que se puede hacer en esta vida. Les presento a Ramón Olmo y a Antonio Bonilla, que son colaboradores de Revo Solidari de Sardañola y que, bueno, pues a lo mejor no saben ustedes qué es lo que es, no se preocupen que para eso están aquí, para explicarlo y para darnos más detalles del trabajo que se lleva a cabo. Ramón, Antonio, bienvenido al programa. Pues lo mismo digo, muchas gracias y encantado de estar aquí con vosotros en Jerez. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, bien, adiós, gracias, bien. Una vez más intentamos de trabajar por una causa que consideramos bastante importante. Desde luego que sí. Vamos a comenzar por el origen, Ramón, ¿qué es esto de Revo Solidari de Sardañola? ¿A quién ayudáis? ¿Cómo se ayuda? Vamos a partir de cero. Bueno, a ver, el Revo Solidari, la traducción, digamos, más cercana a lo que es el español, podría ser un banco de alimentos, un banco de alimentos como muchos que hay a lo largo de todo el territorio nacional. Ahora, ¿qué es concretamente el Revo Solidari de Sardañola? Pues el Revo Solidari o Banco de Alimentos de Sardañola es un banco de alimentos que está gestionado desde hace ya más de 20 años, porque creo que el año pasado fue cuando celebraron el 20 aniversario de la fundación de ese banco de alimentos. Pues como digo, es un banco de alimentos gestionado por una iglesia evangélica, como cualquier otra iglesia evangélica, pero que está ubicada a 10 kilómetros de Barcelona capital en la ciudad de Sardañola del Vallés. Y ese en sí es el Revo Solidari. Ahora, este Revo Solidari comenzó en sus orígenes ayudando como cualquier banco de alimentos. Ellos llevan ya, como he dicho, 20 años luchando contra la pobreza dentro de lo que es el ámbito de la ciudad de Sardañola. Y creo, si mal no recuerdo, que alrededor de 700 familias se están viendo beneficiadas y todos los martes están repartiendo allí por la mañana ayuda humanitaria a muchísimas personas allí en Sardañola pues que lo necesitan. Pero poco antes de diciembre, este pasado, todos conocemos la crisis europea y este éxodo de personas que han salido prácticamente con lo opuesto, luchando del horror, de la barbarie, perdón, huyendo del horror, de la barbarie, de la guerra y para salvar la vida, ¿no? Y han venido hacia Europa y luego hemos visto lo que estas personas están pasando. Y entonces el pastor de la iglesia, que es el, digamos, el director también de ese banco de alimentos, pues de alguna manera se dijo, bueno, no podríamos ir un poquito más allá de lo que es el ámbito de Sardañola y por eso fue que nació este proyecto de ir a ayudar a los refugiados que vienen de Siria. Hemos, concretamente, con el Rebos Solidari, he ido tres veces, dos a la antigua Yugoslavia, Croacia, para llevar trailers de ayuda humanitaria y también el segundo viaje que hicimos fue para llevar 2.000 pares de zapatos. Esa era la propaganda, 2.000 pares de zapatos o el objetivo, pero al final pasó como un texto que podemos ver en la Biblia, que parece que aquellos zapatos se multiplicaron y en vez de 2.000 fueron 3.500. Los llevamos literalmente, yo cogí mi avioncito desde Jerez, Barcelona, allí me esperaban estos hermanos, estas personas. Estuve un par de días durmiendo allí en casa del pastor Daniel Bañul y al día siguiente, el domingo por la tarde, salimos literalmente desde Barcelona con una furgoneta Mercedes, la más grande que hay dentro de la furgoneta, literalmente hasta la antigua Yugoslavia, 1.900 kilómetros, que lo hicimos en 29 horas y prácticamente salvo 5 horas que paramos para dormir del tirón, llevamos los zapatos, fuimos una tercera vez, pero esta vez hemos ido a Grecia y la necesidad ha sido total y enteramente distinta. No sé qué es lo que sucede, pero para que sepáis un poquito de lo que nos sucedió, parece ser que alguna de las imágenes que tomamos en uno de los cuatro campos que visitamos en Grecia, que está ubicado en lo que es el aeropuerto olímpico. Cuando Atenas celebró las olimpiadas, no sé si fue en 2002 o en 2004, pues se creó, se fabricó, por decirlo de alguna manera, toda una zona olímpica. Pasaron las olimpiadas, aquello se abandonó y en el mismo aeropuerto no tienen ventilación, no tienen aire, no tienen ducha, no tienen nada, la gente comiéndose, aunque esté feo decirlo, de piojo, matándose la gente y bueno, nos obligaron con violencia, no con violencia verbal, perdón, física literal, pero sí con una violencia verbal impresionante a borrar las imágenes de la videocámara, pero gracias a que algunas las teníamos grabadas con los teléfonos. Y bueno, pues lo que queremos, y con esto acabamos, acabo la primera pregunta que usted me ha hecho, pues queremos de alguna manera, en la manera de nuestras posibilidades, ayudar a estos refugiados. Salió el proyecto desde Sardañola, se ha sumado a ese proyecto Aragón, algunas ciudades de Aragón, de Galicia, de Extremadura, creo que de Valencia, una ciudad andaluza, el rincón de la victoria, y bueno, pues queremos que de alguna manera esa solidaridad pase, pues también a Jerez, y a todo el entorno y la comarca de Jerez y la zona. Ajá, de hecho Antonio, creo que Jerez sí está presente y conociéndote a ti, no podría faltar a esa ayuda que se pide, ¿no? Evidentemente, yo creo que es una causa sencillamente de moral, ¿no? Y nos identificamos plenamente con el trabajo de los compañeros que están haciendo, porque, y yo sé, ¿no? No es la primera vez que tanto las iglesias evangélicas, como cualquier persona, evidentemente, ¿no? Apoyamos, apoyamos todo este tipo de causa, ¿no? Es algo que tiene que salir de nuestro interior. Ya los medios de comunicación ya nos muestran bastantes imágenes, bastante duras, bastantes reales, porque estamos hablando de una realidad, estamos hablando, y creo que toda la ayuda que podamos ofrecer es poca. Ahora hay un proyecto muy importante, el proyecto de levantar un colegio, de levantar una escuela, hacen falta, ya podrá hablar Ramón un poco más detalladamente, hacen falta mesas, hacen falta sillas, material escolar, y yo creo que, bueno, pues desde Jerec también pensamos de levantar una plataforma para poder llevar allí todo el material posible. ¿Y exactamente cómo se puede colaborar, Ramón, en esta causa? Pues bueno, por ejemplo, ¿cómo han colaborado allí en Sardañola? No solamente Sardañola, sino toda Cataluña, parte de Aragón, algunas ciudades de Aragón, Galicia, Extremadura, el Rincón de la Victoria. Bueno, pues la necesidad, pues de alguna manera en radio, en televisión, a través de Internet se ha ido publicitando, ¿no? Las personas han ido, digamos, sintiendo dentro de sí mismas la sensibilidad que debían tener contra los necesitados. Es verdad que estamos pasando una crisis porque el mundo está viviendo una crisis global, aquí en España también la sentimos, ¿no? Pero muchas veces incluso hasta la persona, yo creo que está perfectamente capacitada para que incluso en momentos de crisis, abrir el corazón a la necesidad grande, crucial, apremiante, que tiene un pueblo, como por ejemplo el pueblo sirio, ¿no? Y, bueno, pues de esta manera es como se está esto publicitando y como las personas están respondiendo. A ver, somos una iglesia evangélica lo que lo está haciendo, pero incluso hasta conventos de la iglesia católica, incluso Cáritas de otras ciudades, de allí de Barcelona, se están sumando al proyecto porque están viendo de que se está haciendo una labor muy bonita, tal vez no la que se espera en el sentido de que los gobiernos tendrían que implicarse más que no se implican y aquí, por ejemplo, podemos verlo en España, ¿no? Que deberíamos tener una cantidad de personas aquí, creo que han venido 12, el entrenador de fútbol este que vino y unos cuantos más. Y, bueno, pues esta es la manera de publicitarlo, ¿no? Para sensibilizar a la población de que dentro de lo posible, pues donen algunas cosillas de las que vamos a comentar ahora. Ramón ha dicho antes, ¿cuántas veces había ido entre Grecia y Croacia? Yo he ido tres veces a Croacia, dos veces con Daniel, perdón, se me olvidó y ahora yo lo apunto, que también la Comunidad de Madrid también se ha sumado. Se ha sumado. He ido dos veces con Daniel, con la iglesia de Sardagnola, el Banco de Alimentos de Sardagnola, una vez con Madrid a Croacia. Y el último viaje que hemos hecho ha sido con el Rebón Solidario de Sardagnola y hemos ido a Grecia, donde visitamos prácticamente de norte a sur los cuatro campos principales que vimos. Y, bueno, pues ese ha sido el último viaje. Yo, concretamente, como le he dicho, en cuatro ocasiones, tres con Sardagnola y una con Madrid. Le pregunto esto, Ramón, porque hay mucha diferencia entre la imagen que nos podemos hacer mental de lo que se puede encontrar uno a lo que ha vivido allí. La noche y el día. Nosotros tenemos aquí un refrán que es conocido por toda España entera. Cuando queremos señalar la diferencia que puede haber entre algo y algo, decimos, hay una diferencia como la noche y el día. Bueno, pues yo le aseguro a usted que lo que vemos en televisión no tiene nada que ver, nada que ver con lo que hay allí. Y le voy a dar un detalle muy significativo. Yo soy una persona sensible. Bueno, pues como todo el mundo. Yo creo que todo el mundo tiene un poco de sensibilidad. Pero yo he visto lo que hemos visto en televisión antes de ir allí a Yugoslavia, a la antigua Yugoslavia de Grecia. Y bueno, pues lo veía. ¡Qué lástima! Pero puedo decirle que a mí, en Yugoslavia, me conocían las autoridades policiales y del ejército, porque íbamos allí, eran campos militarizados. Me recuerda, porque como he ido tres veces, me recuerda y dices, bueno, no te voy a recordar. ¿Y sabes por qué me recordaban? No. Por el llanto que yo tenía de ver a las personas. Ajá. Yo, en mi vida, en mi vida, me he roto tanto en lágrimas de ver el sufrimiento de las personas. Y yo decía, Dios mío, esto nada tiene que ver con lo que hemos visto. Por eso, cuando nos quitaron con violencia estas imágenes que me la hicieron borrar de la videocámara a mí, pues yo entendí, digo, algo raro tiene que estar sucediendo aquí. Estas imágenes no deben salir. Pero lo que hemos visto allí no tiene nada que ver con lo que se ve en la televisión. Hay algo importante, ¿no?, lo que comenta Ramón. Decir que aquellas personas que quieran colaborar, que ya Ramón ahora comentará, que toda la ayuda, el propio Ramón se encarga de grabarla y luego mandamos los vídeos o mandamos fotos de que efectivamente y realmente ha llegado a su destino. Que eso es bastante, bastante importante, ¿no? Porque siempre se dice, bueno, verdaderamente llega la ayuda económica o llega el mobiliario que yo puedo dar o llega la aportación. Consideramos que es bastante importante, ¿no?, que se graba con vídeo y hacer llegar, hacer llegar las imágenes que luego las personas dicen, mira, pues lo que yo verdaderamente he dado, he podido ofrendar, pues ha llegado a su destino. Eso es bastante, bastante importante. Y, perdón, mira, es que resulta, aquí estamos viendo ahora algunas de las imágenes, mira, ha habido personas que han reconocido su misma caja. Sí. Es decir, que muchas veces lo que limita la solidaridad, a mí me ha pasado, es que dicen, esto llegará, se perderá por el camino, traficarán, harán esto, harán lo otro, no. Ahí es que ha llegado y estamos nosotros, como hemos visto en las imágenes, para certificarlo. Y yo, que lo estoy grabando. Ah, ya me han dicho, esa es mi caja, ¿no? Bueno, eso es muy bonito también. Efectivamente, efectivamente, así es, así es. Pues, Yocome, por eso yo creo que es bastante importante, ¿no?, de concienciar a esas personas, ¿no?, esas personas o las instituciones que pueden ofrecer, sobre todo material, material escolar, material escolar, porque, como antes comenté, la idea y el proyecto es hacer, aunque ya nos han ofrecido allí un edificio, el poder, el poder llevar todo el mobiliario. No sé, hay un número de cuentas, Ramón. Sí, lo tengo aquí, porque me lo han mandado, no hace ni cinco minutos, me lo han mandado. Está calentito, ¿no?, ahora mismo. Sí, 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 sí. Ahora mismo. Deletréalo tú, porque es que la verdad es que yo no lo veo muy bien, ya que la vista al cerca me... Pues, ha dado con uno bueno. Dámelo, dámelo, vamos a hacerlo. Si ves que la pantalla se te va a apagar, la toca un poquito y ya está. ¿En qué banco es, por cierto? Bueno, ahí es que está el IVAN, creo que... Sí, este es el... Creo que es Caixa Cataluña o la Caixa, no sé. Ajá, bueno, doy el número que ven aquí, ¿no? Sí, es el número. Vale. Es el número. Quien quiera anotarlo va a servir para ayudar ES 86-2100-0292-86-0200-34-62-28. Lo voy a repetir otra vez por si hay alguien en casa que quiera anotar, porque a través de esta cuenta se puede ayudar, se puede aportar lo que uno quiera. Bueno, repito, ES 86-2100-0292-86-0200-34-62-28. Bueno, pues ese es el número, ¿verdad? Yo devuelvo el teléfono a Ramón para aquellas personas que, bueno, que quieran colaborar y que quieran, pues, aportar económicamente cualquier cantidad, por pequeña que sea, por muy pequeña que sea, cuando se sume todo, pues va a ser una cantidad bastante importante, ¿no? Precisamente, precisamente, una de las cosas que es importante es que desde allí, desde Sardañola, se está cubriendo con todos los gastos del envío a Grecia, por ejemplo. Imagínese usted cuánto cuesta meter un contenedor en un barco hasta Grecia, desde Barcelona. Pues todo eso se está costeando desde allí y las personas, por ejemplo, ahora mismo estamos queriendo rellenar esta escuela, ¿no? Porque nos han concedido allí, en uno de los campos de refugiados, en Grecia, nos han concedido un terreno con el local y los niños, pues, están en la calle y estamos intentando, pues, construir esa escuela y queremos que, de alguna manera, el pueblo, la solidaridad del pueblo, pues, también ayude a construirla con material escolar, banco, pizarra, higiene personal, porque, aunque esté feo decirlo, se lo están comiendo los piojos. Es increíble. Suena un poquito como dura esta palabra, pero es así. Es la realidad. Es la realidad, ¿no? Y, bueno, pues, estamos intentando llevar esa solidaridad y que esa escuela pueda ser una realidad, pues, próximamente. ¿Y el próximo viaje cuándo es, Ramón? ¿Lo tenéis cerrado? Pues, en principio, lo teníamos previsto para este mes, pero, claro, esto no es una cosa que decimos, mira, que el día tal salimos, tenemos que rellenar trailers, tenemos que contar con una serie de datos y ya cuando se tienen todos los machos, como decimos aquí, amarrados, entonces, cuando ya ponemos la fecha, ¿no? Pero que no creo que deba tardar mucho el próximo viaje, ¿no? Y ya teniendo en mente de que queremos abrir esa escuela allí, porque en lo que es cuestión de ropa ahora mismo, por lo menos la única ropa que podría servir sería la de verano. ¿La de verano? La de verano, porque si allí hace un frío horrible en invierno, los climas continentales lo que tienen es que son fríos. Muy extremos. En los inviernos, muy extremos, efectivamente, esa es la palabra. Y en el verano, muy caluroso, ¿no? Y entonces, pues, también podría incluirse dentro de esa ayuda inminente que queremos llevar a ropa. O sea, para ver, si yo no he entendido mal, Ramón, ropa, sobre todo... Ropa, pero ropa exclusivamente de verano. ¿De verano? Especialmente de mujer y de hombre, pero de mujer. Ropa interior, porque vienen las mujeres con los niños chiquititos, los niños se hacen pipí encima. Y entonces, pues, legging es otra cosa porque la religión árabe no permite que ni muestren las mujeres el tobillo, ¿no? Para las mujeres y material de higiene, ¿no? Material de higiene. Pero principalmente lo que es el material escolar. El material escolar. Ropa, material escolar, alimentos también. Alimentos, pero en conservas. En conservas. No perecederos. Efectivamente. No perecederos. Y si alguien quiere contactar con vosotros, en Jerez, ¿dónde puede hacerlo, por ejemplo? Por ejemplo, yo podría... Sí. ¿Dónde puede llegarlo en Antonio? Mi teléfono, si quieres, mi teléfono es el 658-092-557. Vamos a repetirlo también, Antonio. El 092... Perdón. 658, de hecho. 658-092-557. Eso. Pueden contactar conmigo para cualquier persona que quiera ofrecer, cualquier institución, cualquier organismo. E insisto en que vamos a certificar que la ayuda que puedan ofrecer cualquier persona va a llegar a su destino. Y en el caso de Ramón, ¿quiere dar otro número o quiere, no sé... Bueno, yo podría dar el mío, el mío, inclusive mi correo electrónico también. Por ejemplo. No, mi número de teléfono es el 601-421-536. Vamos a repetirlo, que siempre en casa... ¿Cuándo hay qué número ha dicho? 601-601-421-421-536. Y el correo electrónico sería... Son las dos primeras letras de mi nombre y mis dos apellidos. Si el nombre es Ramón, Ra, el apellido primero es Colmo, O-L-R-A-O-L, mi segundo apellido Velázquez, R-A-O-L-V-E Raolve, arroba hotmail.com y con el asunto Refugiados. Y con eso pues ya queden toda la ayuda que se necesita. Pues Ramón Antonio, si queréis apuntar alguna cosita más, algo más que añadir, es el momento de hacerlo. Me gustaría dar una dirección para que cualquier persona que quisiera saber, digamos de primera mano, toda la información de todo lo que se ha ido haciendo y se está haciendo y se está tratando de hacer para la ayuda a estas personas, pues podrían entrar en el YouTube y poner Rebost, R, E, B de Barcelona, O, S de Sevilla, T de Teruel, Rebost, Solidari, tal como suela, con I latina, Rebost, Solidari, Sardañola. Y ahí le sale todo, inclusive el mismo Facebook, Rebost, Solidari, de Sardañola, pueden entrar y ahí está toda la información porque es un bombardeo continuo de la información sobre todo lo que está sucediendo de primera hora y casi más fiable, diría yo, que lo que está saliendo ahora. Bueno, pues Antonio también, muchísimas gracias y a Ramón, además recordamos que toda la labor que hace la Iglesia Evangélica aquí en esta casa, por ejemplo, y Antonio presenta un programa que vamos a recordar de paso cuando es, Antonio, para que aquella persona que quiera saber o conocer un poquito más. Bueno, los programas que estamos realizando en la casa de aquí en Onda Jerez son los domingos a las 10 de la mañana en el programa de Ventana Evangélica y se trata, bueno, pues como bien vengo diciendo, de dar a conocer tanto la historia, la cultura y la fe del pueblo evangélico, precisamente más bien a un nivel local, más bien a un nivel local, que es lo que hacemos. Yo creo que hay un desconocimiento bastante importante de lo que es la Iglesia Evangélica aquí en Jerez y no tanto a nivel de fe, sino también creo que hay un desconocimiento también a la obra social que la Iglesia Evangélica está realizando en Jerez, no de ahora, sino ya de hace ya bastantes, bastantes años, ¿no? Y bueno, animar a las personas que lo que quieran conocer, pues, Ventana Evangélica, pueden verla los domingos en Onda Jerez e invitar a todas las personas, evidentemente, ¿no? Y como bien decía Ramón, ¿no? Yo creo que nosotros como evangélicos a la hora de ayudar a las personas no es cuestión de fe. Aquí no es cuestión, sino es cuestión de humanidad, es cuestión de ayudar al prójimo, sencillamente. No hay otra, ¿eh? Aquí no podemos andarnos, como decimos aquí, ¿no? Que si este es de una religión, que si este es de otra, no, no, no. No, no, por supuestísimo, por supuestísimo que no, ¿no? Las personas son personas, ¿eh? Por encima de las religiones. Efectivamente. Y eso es, yo creo que eso es un mandamiento. Cuando dice el segundo mandamiento, es lo que el Señor nos dice, ¿no? Amarás a tus prójimos como a ti mismo, ¿no? Así es. Y yo creo que estamos en una sociedad que tenemos que dejar el individualismo, tenemos que dejar mucho narcisismo que también que hay y intentar poner en práctica precisamente las palabras que nuestro propio Señor nos dijo, ¿no? Más bien aventurado es dar que recibir. Cuando damos, bendecimos, ¿no? Por eso invitamos a todas aquellas personas que quieran bendecir cómo podemos ayudar, cómo podemos bendecir a los demás. Yo puedo ayudar a los demás orando o rezando, ¿no? Pero no solamente basta la oración, sino falta también el qué, los hechos. Las cosas hay que ponerlas por práctica. Con el mazo dando. Efectivamente. Pues enhorabuena por todo lo que hacéis y esperemos que pronto se pueda hacer un nuevo envío y que pronto se salga de esa situación que nadie desea. Enhorabuena y gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias, Ando Jerez. Pues muchísimas gracias, que ha sido un placer estar aquí. Igualmente. Y por la oportunidad que nos habéis dado de poder transmitir toda esta necesidad en televisión en Jerez. Ajá, pues cuando queráis. Y además Antonio lo sabe y nunca mejor dicho porque además cuenta con este programa en la casa, pues ya sabéis que tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias. Nosotros ahora, y es que el tiempo se va volando, nos marchamos a publicidad, enseguida regresamos hasta ahora.